Jorge, perfil de paciente que se pueda beneficiar de una combinación de un SGLT2 inhibidor y un GLP-1 análogo. Y probablemente hoy por hoy los diabéticos que no pueden alcanzar el objetivo terapéutico, los que ya tienen mucha enfermedad cardiovascular establecida, y en el contexto de la insuficiencia cardíaca, el paciente obeso con insuficiencia cardíaca. Los SGLT2 han demostrado beneficio en fracción de eyección preservada y reducida. En todos, en todo el espectro. Los GLP-1 han demostrado hasta ahora cierto beneficio, especialmente en los pacientes con fracción de eyección preservada y obesos, manifestamente obesos, un índice de masa de 37 promedio. No es cualquier obeso, no es el tipo con sobrepeso que tiene 26. Yo no sé si a ese le daría un GLP-1, pero un tipo que está arriba de 30, 35, y que tiene insuficiencia cardíaca y que está con todo el tratamiento, consideraría agregarle un GLP-1. Doctor Manrique, no tenemos el label para ese escenario, pero aparece una situación que la podemos discutir ahora en la segunda sección, que es la enfermedad hepática esteatósica con disfunción metabólica. ¿Considera que puede haber algún perfil de beneficio de estas moléculas, específicamente los SGLT2 inhibidores, en ese escenario? No hay una evidencia, es un off-label, tú lo has dicho. Correcto. Y creo que hay que tener mucho cuidado con la condición, porque lo más importante en el hígado graso es perder peso. Y hay que perder 10% de peso corporal. Y eso no lo logro con los SGLT2, muy claro. Logro 1 o 2%, pues probablemente, pero yo creo que el impacto es perder peso. Entonces tengo otras drogas mejores para perder peso ahí. Perfecto, muy bien. Alberto, hablaste del A, B, C, D, hablando de albuminuria, presión, control de colesterol, medición de la tasa de filtración glomerular. ¿Dónde quedarían de punto las imágenes? ¿El desarrollo de una ecografía renal? ¿Y de punto en qué escenarios habría que considerar una biopsia renal en estos pacientes? Bueno, eso ya sería una segunda etapa. O sea, una vez que detectas una enfermedad renal crónica hay que caracterizarla. Yo creo que la ecografía renal de una enfermedad renal crónica hay que hacerla siempre para detectar cosas tratables, desde una obstrucción urinaria, que tiene fácil tratamiento, que difiere de cualquier otro fármaco que le tengas que dar. Y la biopsia renal, yo creo que fundamentalmente, si sospechas otra nefropatía que tiene un tratamiento diferente. Y ahora mismo, en el mundo de nefroprotectores de amplio espectro, eso implicaría una enfermedad inmunológica que sería tratable con inmunosupresores. O sea, cuando sospechas una glomerulofritis, fundamentalmente una súbita aparición de proteinuria, una hematuria, una disminución rápida del filtrado glomerular. O también un fracaso en el agudo, pero eso tendría otras características. Fundamentalmente, así crónicamente, sospecha de glomerulofritis que requiriera una inmunosupresor. Muchas gracias, Alberto. Jorge, ¿placa aterosclerótica inestable pudiera beneficiarse con el uso de un SGLT o sin inhibidor para revertir o para tener algún impacto en esa placa inestable y que no genere un desenlace duro que es la enfermedad cardiovascular? Yo la verdad que, a ver, yo haría hincapié fuertemente en el uso de antiagregantes plaquetarios y estatinas de alta intensidad. Me parece que si me hablan de una placa inestable, yo pienso en ese tratamiento. Si hablo específicamente de los SGLT2, yo no tengo conciencia de una demostración muy precisa de reducción de la incidencia de infarto agudo de miocardio. Ni siquiera en Parregautkamp lo que hubo fue una reducción de infarto. Hubo reducción de mortalidad muy vinculada a la reducción de la insuficiencia cardíaca, no del infarto. Hay un metanálisis, dos segundos que me perdone la productora. Hay un metanálisis que se publicó recientemente de todos los estudios de gliflocinas hechos en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal y en diabetes, explorando mecanismos de mortalidad. Y la pregunta era, ¿bajan los SGLT2 el riesgo de MEIS? De MEIS. Muerte, infarto no fatal, accidente cerebrovascular no fatal. Bajan el MEIS, pero bajan el MEIS porque bajan muerte. Y bajan muerte porque bajan muerte súbita. El 50% de las muertes que acontecieron en estos estudios fueron muertes súbitas y ahí es donde se notó el efecto de las gliflocinas. Y eso es muy interesante. Pero no hay reducción de la mortalidad por infarto ni por accidente cerebrovascular. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco tu brevedad. Mensaje de 30 segundos final. Gelar, con base a tu intervención. Y que les quieras dejar a nuestros asistentes, tanto presenciales como virtuales, que nos pudieras de todo modo dar como un mensaje final. 30 segundos. Lo más importante es que como endocrinólogos tenemos que hacer interconsultas con el nefrólogo y el cardiólogo. Muchas veces nos quedamos con el paciente mucho tiempo. Y creo que es muy importante mandar más pronto. Y creo que eso es fundamental. Y un screening temprano de estos pacientes de lo que habíamos conversado. Muchas gracias, Gerard. Alberto, desde el punto de vista de nefrología, mensaje para mis asistentes. 30 segundos. Yo creo que es fundamental hacer una albuminuria en todo paciente al que le harías un colesterol o una glucemia o le tomaría la tensión arterial. Por exactamente la misma razón que le mides el colesterol, que es por riesgo cardiovascular, deberías medir una albuminuria. Perfecto. Gracias, Alberto. Jorge, desde el punto de vista cardiovascular, ese corazón, ¿qué mensaje le podemos dejar a los asistentes? 30 segundos. Más vale prevenir que curar. Pero honestamente seguimos preocupándonos por curar que por prevenir. Yo lo que siento es que la enfermedad está determinada socialmente, genéticamente, lo que quieran, pero la enfermedad tiene una fuerte determinación social. Nos enfermamos por cómo vivimos, qué comemos, cuánto dormimos. Entonces, podemos seguir pensando en tratamientos y sin duda tenemos que seguir pensando en tratamientos, pero sería bueno también que la sociedad hiciera un esfuerzo por pensar en cómo prevenir. Doctor Manrique, Doctor Ortiz, Doctor Thierer, muchísimas gracias por su intervención, por su participación en este primer bloque de esta gran película del Sumi de Conexión Cardio-Reno-Metabólico.